...que tienen más de 1.200, 1.200 elementos de policía auxiliar, policía preventiva, policía bancaria... ...tienen como finalidad de inhibir la delincuencia. Solamente se da en denegaciones que tienen un alto índice delincuente, que para el caso de Cuauhtémoc no aplica. Pero atendiendo a estas situaciones, que en una misma semana tenemos una ejecución, que es la que traticó en Santa Fe, y el viernes tenemos otra, donde vecinos increpan al delincuente en un autobús de transporte público sobre la carretera, se detona a la acera y resulta herido un delincuente y abatido en el delincuente. Otro de los delincuentes quiso saltar del camión cuando vio que los demás pasajeros estaban queriéndolos agarrar. En su desesperación, salta y cae en la carretera y los policías lo abordan y lo detienen en la carretera. Pero atendiendo a dos temas de esta naturaleza, el Secretario de Seguridad Comunica nos envió estos elementos el día viernes y el día sábado, el día de hoy es necesario que vinieran los elementos. He estado yo en prácticas con el secretario, ofreció diversas cosas. De esta reunión se derivó ese operativo mega, que lo tuvimos el fin de semana. Logramos conseguir que en el desierto de los neones que buena parte traemos, nosotros nuestro turismo para Coahuasca, de manera fija y de manera permanente se encontraba la policía montada. Nosotros hemos dispuesto lugares, espacios para que los caballos y los caballos que vivan de manera permanente en el desierto. Y van a entrar a operar las unidades de inteligencia de la policía o de la Secretaría de Seguridad Pública, en lugares donde percibamos nosotros mayor índice delictivo. Todos los días aquí se sesiona con comités de seguridad donde termina Procuración de Justicia, Seguridad Pública y, por supuesto, la autoridad administrativa. En este caso somos nosotros. Yo presido ese comité. En ese comité podemos intercambiar algunas opiniones donde podemos percibir nosotros este incentivo. Que los focos rojos siempre son las zonas limítrofes con el Estado de México, el transporte público, y, por supuesto, algunos lugares como Paraderos, algunas tienditas. Podemos percibir o que podemos atender algunas de esas necesidades. En el tema de seguridad pública, la Delegación Cuauhtimalpa está haciendo un esfuerzo tremendo. Estamos nosotros incrementando la idea de hoy nuestro contrato, sustituir un programa que, si bien es cierto, nosotros lo habíamos planeado de esta forma, que era un centro de monitoreo que le iba a ayudar a atender también las necesidades en temas de servicios. Pero atendiendo las necesidades que hoy en día Cuauhtimalpa pueda estar presentando, vamos nosotros a incrementar nuestro contrato de prestación de servicios con nuestra organización auxiliar, que son los famosos centramuros, que se dedican a cuidar nuestros edificios públicos. Que si bien es cierto, el día de hoy nosotros no encontramos alguna circunstancia para que los edificios me los cuiden, estamos nosotros coadyuvando con la policía preventiva para que ellos salgan a hacer los demoturos. La policía auxiliar es la que está ayudando en este momento.